A ver, un poquito más rapidillo Que nos interesa, vamos a tener dormido Vamos a tener dormido, cántalo En un poquito más Ay, la la la, ay, la 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 Ay, la la la, ay, la la la, la 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 Y vamos a ver el cerrado, y yo vi el cielo Y se encendió, para que se me dejan A tu lado, a tu conmigo 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 A tu conmigo A tu mina A tu conmigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.